bueno hola inmortales no sé si esto sonará o no estoy probándolo realmente veamos nos habíamos quedado aquí entonces en el segundo cuadro vamos a ver si lo podemos acabar veamos pues bastante bien diría yo esto me suena haberlo hecho no sé si al volver a entrar tengo que volver a hacerlo o qué ups error mío error mío bueno qué tontería vamos a ver un súper error otro súper error bueno ok tres veces el mismo error no sé qué decir excepto si me escuchan ojalá me estén riendo y eso tenía que romper él qué mala suerte helicóptero no rompió el tanque de ella así que de todas maneras no iba a poder bueno vamos a ver aquí de nuevo vamos a darle el helicóptero pues bueno qué suerte qué suerte qué suerte qué suerte espectacular marvellous ok no bueno me siento timado bueno esto se ve complicado me siento no no pues no 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 espero no no y no, eso hubiera estado gracioso que lo hubiera conseguido cuando me pierdan las tres pero no, bueno, que se le va a hacer vamos, dale, 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 se entro va, bueno que triste bueno, bueno, si se puede, si se puede siempre se puede de alguna manera muy bien, a ver, ahora solo queda uno más solo tengo que darle bien, por fin este costó un poco, eh no tengo idea de cómo hacer esto vamos a ver no, no era lo que quería hacer no, para nada bueno bueno, ya era obvio que iba a estar todo mal, pero bueno ¿por qué me habrán dado uno? ¿en serio? solamente uno no veo la forma quería tirar esa pared, por así decirlo, ese muro, esa columna pero no, parece que no es la forma vamos a ver parece que no no, no no, no 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 canicas, canicas no sé si a quién le dicen así pero bueno yo le digo así, canicas vamos a ver para dónde va todo bien amigos, bien eso ha salido bastante bien rayos vamos, vamos vamos, vamos bien, bien, bien que suerte y el último de este ok ok, perdón eso no era lo que era esto de aquí ahí está y miren la canción cambió la música qué patético ha sido qué patético veamos rayos pero en serio este lo veo muy, muy difícil bueno no me quejo no me voy a quejar o qué es eso de ahí abajo o qué es eso de ahí abajo que mandé una postal y que me va a contar un secreto vamos a ver no está armado puedo puedo solo tengo esas dos opciones oh, qué ha sido esto ah parece que es para jugar con más gente o algo así no tengo idea solo tengo esas dos opciones vea uy, es verdad no he visto cuánto tiempo estoy grabando rayos bueno qué se le va a hacer po po supongo que ha estado mal esto dale dale uff dale que bien, que bien lol con una todas todos con una quiero ir ahí arriba quiero ver qué es esa cajita qué bueno, qué bueno qué bueno, qué bueno no, a ver, a ver, a ver vamos a ver ahora no qué triste me salió tan perfecto y por un error pues pasa esto bueno no tan perfecto como antes pero algo es algo me parece complicado darle a ese tanque me parece complicado darle a ese tanque casi 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 pero no, amigos casi pero no pues a ver eso ha sido suerte muy buena suerte muy mala suerte no 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 dale rayos bueno ya pues a ver todavía puedo todavía puedo bien 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 ese penúltimo que me dio el tanque fue una gran suerte que hay aquí de boom challenge qué es esto vamos a probar a ver qué es esto parece que es un modo un poco diferente con granadas en vez de piedras no ha estado mal no ha estado mal pero sigamos con el mapa de momento a ver por aquí no 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 esto lo veo súper complicado súper súper complicado súper complicado los obstáculos la verdad no 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 era lo que esperaba ni estoy satisfecho la verdad es que creo que esto me va a costar mucho o no lo voy a poder hacer directamente nada no veo la forma a ver pues a ver ahora dale por favor dale 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 bien una gran suerte vamos que si es suerte yo creo yo creo que ha sido suerte lo que es eso nunca lo había visto no me sirvió de mucho pero bueno a ver de menos puedo darle a esa cosa a ver qué hay aquí ah es una pelota que rebota ya veo ya veo bueno solo faltó una bueno ok mmm mmm pues nada lo veo en serio demasiado complicado no 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 rayos no bueno suponiendo que haga este porque lo veo súper difícil va a ser el último que haga por ahora no como si hacer esto a ver vamos a ver si se puede si se puede ya solamente tengo que darle a ese la verdad no se como lo voy a hacer nooo se dan cuenta que tontería bueno ahí ya está bueno a ver vamos a ver vamos a ver cómo va esto y no y no y no cómo se hace eso ese de abajo no sé cómo hacerlo no 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 pues bueno igual ya nada no lo sé amigos muchos fe no no parece que al fin tal vez yo lo consigo o tal vez no no bueno pensaba que iba a ser posible pero no no simplemente tenía que darle a ese pero no que no nada es tan que o qué vamos a ver estamos de nuevo como antes o o es tan poco Nada Pero en serio que frustrante No, lo iba a tirar mal Lo tiré mal igualmente Bueno, de cualquier forma no se va a lograr Lo que dije Vamos, no Lo hice mal Directamente mal hecho Vamos, si se puede, si se puede Parece que no, no se puede Con una sola piedra, no Ven, no está Mal hecho, mal hecho Ok Ok, no sé si eso fue bueno o malo La verdad creo que fue malo Si, fue malo Y no le puedo dar a eso ¿Por qué? No puedo Bueno Que duele siempre Vamos No, 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 no Ay, Dios mío Porque Siempre queda ese tanque Siempre queda ese tanque Que tonto Ya, a ver Esta es la definitiva Va, si se puede Si se puede No se pudo Pero que tonto Dios, por qué me pasa esto a mí Es que Qué frustración Qué frustración más grande Como ven Pues no ha servido de nada A menos de que caiga mágicamente ahí Pues nada Vieron Qué frustrante Ok Y nada Va Vamos Que si se puede Hacer esto Si se puede Tiene que haber una manera Bueno, claro Si juntará Todos los intentos Que he hecho Intentos útiles Que he hecho Por así decirlo Pues bueno Vamos a ver Pues amigos Inmortales No sé ¿Se podrá? ¿No se podrá? No No Y lo que más me molesta Es que estuve A un milímetro A un milímetro A un milímetro Amigos A un milímetro A un milímetro ¿Saben lo que es un milímetro? Lo logré Lo logré Por fin Por fin Amigos inmortales Por fin El poder de la inmortalidad Me ha salvado Bueno Y aquí lo dejo Pueden poner en los comentarios A dónde quieren que vaya ahora A cuál de estos Posibles destinos Voy a hacerles caso Si es que alguien escribe algo Sobre esto Que espero que sí Bueno Nos vemos Luego ¡Suscríbete al canal!